Para mí es un motivo de satisfacción poder comprobar que las obras de remodelación de este, que era un mercado tradicional, el mercado de Ibiza, van progresando y que lo hacen a buen ritmo. Nos dicen que en el mes de febrero o marzo ya podrán estar los comerciantes instalados en sus lugares definitivos. Los gustos, las necesidades, los hábitos de los consumidores han cambiado mucho y de ahí la necesidad y la oportunidad de remodelar este mercado madrileño de arriba a abajo. Aquí se va a remodelar el interior entero, que va a empezar de cero, y quitando la fachada todo lo demás se va a hacer nuevo. Para la Comunidad de Madrid es de enorme interés colaborar en este tipo de proyectos. La remodelación de este edificio va a hacer posible que todo el barrio cuente con una instalación comercial cómoda, moderna, completamente renovada, adaptada a las necesidades y a los gustos de los vecinos del retiro. Ya lo ha dicho el alcalde, los ascensores, las escaleras mecánicas, todos esos elementos de comodidad para efectuar las compras tienen una importancia enorme para los vecinos en una ciudad moderna y de vanguardia como es Madrid. Y el plan FICO, pues el plan FICO ustedes ya saben lo que es, que es el plan por el que hemos fomentado al pequeño comercio en Madrid. Hemos invertido 70 millones de euros a lo largo de la pasada legislatura y esos 70 millones de los contribuyentes madrileños han generado nada menos que 191 millones y 42.000 proyectos. Que los pequeños comercios prestan un servicio absolutamente imprescindible a los ciudadanos. Gran parte de la vitalidad y del atractivo de nuestras ciudades se perderían si no hubiera comercios de proximidad, si no hubiera pequeños y medianos comercios. Aquí van a tener las instalaciones comerciales más modernas, más de vanguardia, con las mejores condiciones de todas las que pueden encontrar en ningún lugar de Madrid. Y además van a poder ejercitar sus compras con la máxima comodidad. Por ello, simplemente felicidades y muchísimas gracias a los que lo han hecho. Gracias. 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 Gracias.